Ay papi, soy tan dura, pero nuestro amor es una locura Ay papi, soy tan dura, pero me iluminas como la luna Ay papi, soy tan dura, pero nuestro amor es una locura Ay papi, soy tan dura, pero me iluminas como la luna Dámelo así, dámelo así, dámelo así Porque tú saliste yo te quiero para mí Tú sabes que yo soy papi para ti Por eso tengo que a ver muy bechija así Muy bechija así, que a ver muy bechija así Me gusta cómo baila, me gusta cómo mueve tu cuerpo, mi nena Ay papi, soy tan dura, pero nuestro amor es una locura Ay papi, soy tan dura, pero me iluminas como la luna Ay papi, soy tan dura, pero nuestro amor es una locura Ay papi, soy tan dura, pero me iluminas como la luna Oh Ina Oh Ina Oh Ina Oh Ina Dámelo así, dámelo así, dámelo así Porque tú sabes que yo te quiero para mí Tú sabes que yo soy el papi para ti Por eso digo que al muévete así Muévete así, ya, muévete así Me gusta cómo baila, me gusta cómo mueve tu cuerpo, mi nena 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 Me gusta où muévete être I still recall the words he said to me 50,000 reasons to stay But I just wanted you to be free To be alone in the dark Without you To have a hole in my heart Without you This is how I feel when we're apart Space won't let me heal When you're apart I don't wanna be apart No, I don't wanna be apart You were the blossom of a rose in the spring Kept me alive And like the falling of the leaves of an autumn tree We died Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh 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 Space won't let me heal when you're apart Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh I don't wanna be apart No, I don't wanna be apart No, I don't wanna be apart In the spring and we'll be apart I'm afraid I don't wanna be apart I never feel Gracias.